En esta gira hemos estado tocando una canción nueva que queremos compartir con ustedes como una manera de agradecimiento a todos los fans por el apoyo de siempre Esta canción es para ustedes, es de ustedes, la pueden grabar, la pueden poner en Twitter, Facebook Pueden hacer siquiera con ella, vale, se llama Dime Dime Salga París Salga París Salga París Salga París Sin ti soy como un pasajero, que dejó su vida en otra estación, y el recuerdo siempre que duele todo. Hoy suelta que si la ley llega, cuando menos no esperas, que la voz será siempre así. Hoy suelta que si la ley llega, cuando menos no esperas, que la ley llega, cuando menos no esperas, que la ley llega. Hoy suelta que si la ley llega, cuando menos no esperas, que la ley llega, cuando menos no esperas, que la ley llega, cuando menos no esperas, que la ley llega. Hoy suelta que si la ley llega, cuando menos no esperas, que 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 la ley llega. Gracias.